Bueno chicos, se supone que antes en el otro vídeo hemos dicho que íbamos a jugar a Jigsaw de Vigila y se supone que es este, a ver si se carga todo, a ver si es que está, se carga todo vale, se supone que es este que tenemos al primero y que vamos a jugar Jigsaw con otros files he vuelto con mis súbditos, no olviden ir a la tienda, comprar rangos, exclusivos, créditos, par, 60 desarrollador y bueno, más cosas que hay por ahí escritas vale chicos, se supone que este mapa lo he jugado muchas veces y ahora quiero ver, siempre lo he querido subir a Youtube, ¿vale? supongo que no me salga ni un screamer porque parece mucho glorífico Jigsaw significa un tipo de creepypasta, o más o menos creo y es un mapa, que es todo rojo bienvenido, recuerden meter tus amigos, las actualizaciones, muy pronto ya, hoy comienza muy bueno el tipo, eh, esto es muy bueno vale, ahora quiero que como he jugado tantas veces esto he visto un tío poniendo 6, 6, 6, 6, número de monos se supone 6, 6, 6, 6, vas a aceptar se supone que esto te lleva a un sitio sí, se supone eso lo investigaremos otro día bueno, lo que tenemos que investigar es una habitación, ¿vale? que tengo mucho miedo, o sea, ahora que cuando he entrado he visto cosas muy extrañas, unas caras así en sus nientes como es, aquí está un youtuber que yo conozco, él está ahogando y él está riendo, tengo mucho miedo solo vamos a investigar esta parte por hoy, ¿vale? luego ya investigaremos eso y eso, ¿vale? bueno, se supone que por aquí hay lava es que, ¿qué malas pisiones son? o sea, ¿por qué hacen esto? o sea, hoy vamos a hablar de este mapa en esta parte, ¿vale? bueno, se supone que este mapa es un hacker si no me equivoco un hacker, y como veis ahí veo una cosa supone que es lo rojo, ¿vale? vale en juego no se supone que este es un mapa de un hacker da mucho, a ver, mucho no, un montonazo porque para que me fijo esto rojo como un... bueno, no, es que estas de las nubes son rojas o sea, ¿quién pondría las nubes rojas? ¿quién las pondría las nubes rojas? espero que... cuando me acerque al jigsaw se me va a salir un scream o sea que, mejor que no me acerque a ver y no voy a hacer nada más que quedarme de punta y hola pues bueno, esa cosita de ahí ya la veremos luego, ¿vale? que ya, aquel cartel que haya ahí ya lo veremos otro día, mañana, puede ser sí, bueno, pues nos quedaremos aquí hablando, ¿vale? es que me da mucha pena que se esté ahogando y se esté riendo es que cuando lo viene la vida mira, le parto la cara y pum, va en toda la cara, tío pobrecito qué pena qué pena me das mira que me fijo, está muy muy triste este... realmente estoy yo solo si se uniese la Laura o mi amiga Laura o el... o el... o el Voxitatol ese ojalá no me sentiese tan solo y podré... y podré acompañar a las otras partes pero como tengo mucho miedo pues no sé, aunque... tengo la esperanza de que me enseñe algo pues supone que han actualizado este mapa o sea, antes era un mapa así un poco más extraño y ahora es un poco más extraño o sea, es más extraño que antes porque antes no estaba eso realmente el tío este... un youtuber un youtuber ahogándose y me da mucha pena realmente no quiero que... y yo conozco a este youtuber que hace videos de Adobe y cosas así extrañas, ¿vale? de... bueno, no es extraño realmente es un... un juego de... de Loblox y... me da mucha pena realmente o sea, no sé que me puedo hacer esto es que da mucho miedo y pone Kaima 646 y usuario Cuidado, o sea o sea, se supone que este se llama Isan el 18 y pone Cuidado, o sea o sea ten cuidado amiguito ten cuidado amiguito pues bueno, tengo mucho miedo realmente no sé que estoy haciendo aquí parado realmente no sé lo que estoy haciendo y bueno, solo he venido aquí para enseñarnos un trocito por ejemplo esto es que no sé si es lava o agua esto es el infierno realmente se supone que es el infierno no chicos, creo que aquí acaba el video ha sido muy corto aunque os quería ir un poquito de este mapa y hablaros de lo que hay en todo eso, ¿vale? espero que os haya gustado el video dale like, suscríbete para más y nos vemos hasta el siguiente video adiós